Hoy va de tema técnico. Os voy a contar algo que quizá no sabéis sobre el tema de la fermentación. Mirad, yo he fermentado esta noche aquí dos litros de leche con la mezcla de bacterias para hacer yogur con bífidus y como veis ha cogido un aspecto sólido. Esto veis que cambia completamente la estructura de la leche y se convierte en una masa digamos gelatinosa que es lo que conocemos nosotros como yogur. Lo que quería explicaros hoy es por qué sucede esto, por qué la leche pasa de su estado líquido a su estado sólido. En bioquímica hay un concepto que quizá os suene que se denomina el punto isoeléctrico. El punto isoeléctrico en bioquímica es aquel pH en el cual la estructura de la molécula deja de tener carga y entonces se convierte digamos en algo insoluble. El punto isoeléctrico de la caseína se alcanza a un pH aproximadamente de 4,6 y es por eso porque nosotros cuando añadimos las bacterias ácido lácticas, como hemos comentado otras veces, éstas empiezan a coger la lactosa y la empiezan a convertir en ácido láctico y la leche se vuelve cada vez más ácida. En el momento que llega al punto isoeléctrico de la caseína que como os comentaba es 4,6 pues entonces deja de estar líquida y se convierte en esta masa sólida. Para eso mirar he traído aquí unas tiras de pH y si nosotros las metemos dentro de la leche vemos que alcanza un pH, veis está en este rango de aquí que es un pH ácido que es aproximadamente entre un 4,4 y un 4,7, aproximadamente un 4,6. Entonces en ese momento la leche ya deja de estar en estado líquido porque la caseína pierde su capacidad de carga, entonces las moléculas de la proteína de la caseína dejan de encontrarse una con otra y repelerse en el líquido del suero y entonces dejan de tener carga y se convierten en una masa sólida y eso es lo que da origen a que el yogur pues mirar, veis, se convierte en una masa en una masa sólida. Este yogur nosotros podemos seguir desuerándolo, podemos hacer con él una masa aún mucho más sólida que es lo que se consideraría digamos un yogur líquido o casi un queso láctico, veis, este es un yogur ya desuerado en un molde y entonces va a perdiendo el suero y las moléculas se van agrupando una con otra porque como os comentaba dejan de tener carga y entonces dejan de rechazarse una con otra y ya se pueden convertir en una sola masa. Esa es la diferencia de trabajar con la leche líquida donde os digo que las caseínas se van repeliendo, las bolas de caseína se repelen unas con otras por la carga que tienen y trabajar con leches ácidas como sucede con él. La Thermomix lo que hace es que mantiene una temperatura y un tiempo, durante un tiempo, constante y esta temperatura es lo que favorece el crecimiento de las bacterias ácido lácticas y por lo tanto aseguramos una adificación completa de toda la leche. ¿A que es interesante? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!